Más reposición, esto se mantiene en el aire con la ventaja de Pumas que es mínima de un gol contra cero, Julio González con el despeje así a tres cuartos de terreno, bien Alexis Peña, findeando la pelota, mandando el cabezazo que llega ya hasta Cardona, que da la vuelta completa, encuentra marca, Chino Huerta, vuelve a distribuirlo, hace correctamente, de nueva cuenta el Chino, que baja la pelota para Vinedo, no puede dar la media vuelta para esa infracción, se levanta el comandante, luego el disparo que ataja muy bien, Luis Baragón, Marco García, el que intentó sorprender, hay un golpe que requiere de rápida atención médica, según lo determina, Daniel Quintero Huitrón, les decía, me gustaba el Chino y me sigue gustando, porque toma la iniciativa, toma responsabilidades en el campo. Sí, 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 y en la caída fue donde, como que aplasta el tobillo de, ahí está, mira, primero lo pisa, ese es el pisotón, es el pisotón, y lo de Huerta, pues, pidiendo la pelota, participando,